Avertencia, este contenido es acto para mayor detalle. Suscríbanse y denle like a este video. Esta grabación fue captada a algo paranormal de una niña que fue arrastrada con un fantasma. Comenten y dejen su like a ver que ustedes opinan sobre este video. Los jóvenes se encontraban aquí en una estación de gasolinera cuando captaron algo paranormal y grabaron con un fantasma cruzando en tremenda oscuridad. Comenten a ver que opinan ustedes. ¿Será verdad o es algo paranormal que captaron estos dos jóvenes? Hay un espectro. Dejen en un comentario a ver que ustedes opinan sobre esta imagen que se presenta en este video. Esta grabación captó algo paranormal y la chica se percató de una sombra. Y sucedió un suceso paranormal y un hombre se percató de la sombra. Y algunos piensan que es la muerte. Hola, ¿qué tal mi gente? Mi nombre es NC Mansion. Suscríbanse, activen la campanita de cada video que yo suba. Denle like y que tengan un excelente día más de vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!